En el municipal de Caldera jugaron Deportes Copiapó, Deportes Siberia, dirigió Cristian Pavés. Vamos al minuto 2 con Echeverría Salinas y Diego Ruiz, que derrota al Nacho González, es el 1 a 0 para el cuadro Azulgrana. En el minuto 36, Oscar Salinas en el centro y el que aparece es Rodrigo Echeverría, 2 a 0 para la visita, anotación del formado en la Universidad de Chile. Segundo tiempo, minuto 55, Bebacua grandiz, acá Jason López que es derribado por Mauro Aguirre, quien además recibe la tarjeta roja penal para el local. En el 57, Luis Bebacua derrota al Gato Cabrera, es el descuento para el dueño de casa, anotación de Bebacua, 63, va a aparecer en escena uno de los buenos jugadores de la categoría como es Oscar Salinas. Marca el 3 a 1 en el partido, duodécimo tanto en la competencia para Salinas. Es el final del compromiso, lo ganan los azulgranas.